Mando 23, gracias por sintonizarnos, muy buenas tardes a todos y a todas que están esperando el partido de México yo también lo personal lo espero con muchas ansias contra Corea, pero el día de hoy tengo invitadas de la Ciudad de México capitalina 100% dedicada al fitness con un par de comadres un poco locas pero no lo vamos a revelar el nombre no tiene por qué saberlo ustedes, ni yo tampoco contarlo, pero ella es Gabriela, Gabriela Castillo gracias Gabi por tomar la llamada, Gabi Fitness, que así es, así está en Instagram entonces, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola Marlon, muy bien, muchas gracias por la entrevista ¿Me escuchas bien? Yo te escucho fuerte y claro, tú me escuchas fuerte y claro, supongo, espero Sí Excelente, entonces ya estamos aquí en sintonía, por supuesto A ver, entremos en materia, ¿cómo se dio ese contacto con el deporte? ¿Qué recuerdas? Veía las radicaturas, o sea, ¿cómo era esa parte, esa infancia o ese momento en el cual realizaste el deporte por primera vez? Pues mira, desde que era pequeña, así desde que iba a la escuela, siempre me ha gustado mucho practicar alguna actividad física y siempre, siempre participaba y bueno, ya hasta después que descubrí el entrenamiento completa fue donde dije, bueno, esto es lo mío y la verdad es que es un entrenamiento que me encanta lo siento muy completo y es lo que mejor me ha funcionado y hasta el día de hoy estoy en lo que practico y está bien, ¿no? Yo creo que encontramos siempre algo que nos funciona porque, bueno, lo vemos, lo puedes hablar, lo puedes discutir, es un tema de debate pero al final lo que a veces a una persona le funciona, a otra no por X o Y circunstancias, pero que al final del día y siempre se dice, ¿no? Es que hazlo, bueno, no es que no lo quiera hacer el tema es que estés convencido realmente de poder hacerlo y pues con una cierta constancia y continuidad creo que eso es lo más importante, ¿no? Es lo que entiendo Sí, uno siempre tiene que buscar lo que nos gusta y nos funciona para hacerlo siempre y no hacerlo como una obligación, sino disfrutarlo, ¿no? Exactamente, porque si es obligado, pues yo creo que ni los zapatos entran Ya no sirve No, ya no sirve, no, de verdad, es que es verdad, no sirve, no sirve nada es por ejemplo, como si te dijeran, le vas a la América o a los Pumas y si los Pumas son tu equipo en su casa, pues ni hablar pero si no te simpatizas con tal o cual equipo, ni qué hacerle pero creo que es un poquito esa comparación, hay que hacerla, duele Exacto Bueno, aquí entre nosotros soy americanista y les mando un cordial saludo hasta allá pero ya me destapé, ya me destapé, pero en fin, es parte de, es parte de pero volviendo a esto Está bien, está bien No estás enojada conmigo, ¿verdad? Digo, no, vamos a terminar Excelente, muy bien, esta entrevista va a continuar hasta pronto aviso No, no es cierto, no sé Oye, Gabi, a ver, pero entonces, ¿quién es tu ídolo de cierta manera? Digo, quisiera arrojar un nombre rápido Si tuvieras que elegir entre entrenar con Michelle Lewin o Ana Sagra o cualquier otro personaje del fitness ¿A quién elegirías y por qué? De cierta manera, o sea, digo, si estás mirando de entrenar el fitness en las pesas ¿A quién elegirías? Para compartir al menos una hora, un día para entrenar Sin duda, a mi inspiración más cerca es Alicia Mato, también es una chica brasileña Y bueno, admiro su trayectoria de ella, es impresionante Y más que nada, a mí, bueno, sí, tiene un físico espectacular, me encanta Pero la verdad es que se ha destacado muchísimo Y ella ha logrado cosas increíbles Entonces, siento como mi mayor inspiración Y que bueno, sería increíble como algo de entrenamiento con ella No, fíjate, la conozco personalmente Y me encanta Bueno, pues, se vale soñar, se vale soñar No, pero no es que el hecho de que no lo puedas hacer Sino que obviamente hay que soñar y tenemos que estar activos Tenemos que pensar en grande Claro, mesurado Tampoco vamos a irnos desbocados y de repente te caes en el barranco Así no es la cosa, así no funciona Pero siempre con mesura, siempre con los pies en la tierra Creo que es lo más importante Pero definitivamente, respeto totalmente Y estoy de acuerdo contigo en el comentario En el sentido de que si tienes esa opción, adelante Hay que hacerla, hay que buscarla Por supuesto Sí, tú conoces esta chica La verdad la he escuchado un par de veces Lo admito Pero así, personalmente Como tener el gusto de conocerla Como es tu caso No tengo el gusto Ojalá que luego la pueda yo conocer Ojalá Ojalá en un futuro No muy lejano Ok Ojalá en un futuro Ojalá en un futuro Lo lograr Cuáles son nuestros objetivos Y pues Cada momento que uno quiera decidir Pensar De que pues todo sacrificio Va a tener su beneficio ¿No? Porque pues nada en esta vida Es fácil Y bueno Aquí como uno va evolucionando Se va exigiendo más Esto es algo como muy padre ¿No? Se va como complementando Super bien Bueno Yo Lo que siempre les comento Es de que pues también Estas personas que Admiramos Hay que tomarlas Veramente como inspiración ¿No? Para compararnos Con ellos Porque pues La idea no es esa ¿No? Así es Nosotros no son con nosotros ¿No? Y nosotros Nos tenemos que superar A nosotros mismos ¿No? Totalmente de acuerdo Sí Entonces Bueno Y yo como Pues algún Algo que siempre les recomiendo Es que siempre busquen Un profesional del área Tanto para cuidar De su alimentación Para cuidar De su entrenamiento Porque muchas veces La falta de información Hace que nos desmanquemos Y ahí decimos Es que no tengo resultados Pero es que uno No va No No se informa ¿No? Claro Entonces También tenemos que poner De nuestra parte Como para tener resultados No pues no funciona Estoy totalmente de acuerdo Gaby pues Agradecerte Agradecerte Y recorremos De repente pueden escribir La gente en las redes sociales Faltó esa parte En Instagram Ajá En Instagram se encuentran Como Gaby 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 con doble A Y latina Y abajo Y en Facebook Y en Facebook también De acuerdo Ya lo saben amigos Sigan las instrucciones Sigan la recomendación de Gaby Pues el video Armando23 se despide Que pasen un excelente viernes Y también un excelente fin de semana Y vamos México Si se puede Venga Bye Gracias Gracias